El séptimo, vimos cómo es el paraíso, el Gan Eden, Atatón, como explica Yal Kuchimuní, cada parte del paraíso, las flores, los manantiales, los árboles, no hay coincidencias. Está escrito que es un simán ya fe, es una buena señal cuando alguien se va con cosas buenas. Y usted se fue de la Jebrá Qadishá platicando del Gan Eden, platicando del paraíso y de las cosas bonitas del cielo, no hay coincidencia. Don Marcos, el día de hoy, deja a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos que lo acompañaron durante mucho tiempo, a sus nueras, nietos, bisnietos, toda la familia. Pero también deja 24 muchachos y 47 muchachas. Esa era también su familia. Era la familia que lo veíamos mucho, muchísimo. Era el lugar donde lloraba y donde se ponía fuerte. El lugar donde nos gritaba, porque sí nos gritaba mucho, pero nos abrazaba y nos daba besos y lloraba con nosotros. Quiero terminar con una frase que usted siempre decía. Haz tus cosas, hijo. Así siempre, haz tus cosas, hijo. Así siempre nos decía. Ahorita sí haz tus cosas, don Marcos. Ahorita tocó el tiempo que vea por su reino.